Ya sabe, mi hijo, búsquete chiquitito Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor Momento, no más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no la escalas? Quizás bien dices ni te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no la escalas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad sé que te valía bonito Si no es así nomás, no vienes en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto Ya sabe, mi hijo Córtale, chiquitito Cálele, güeyón Córtale, chiquitito No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices ni te quiero más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad sé que te valía bonito Si no es así nomás, no vienes en volver No vienes en volver Gracias.